Oigan, ¿ya se dieron cuenta que es el último campamento de la prepa? ¿Se acuerdan que nos veíamos mal? El primer día, el miedo de no encajar, el pánico de dar un paso al estrado y hablar frente a toda la prepa, cuando te das cuenta de que estos son tus amigos para toda la vida, porque no te dejaron en momentos importantes. Esos recuerdos que duran toda una eternidad. Los instantes que te dejan ver tu futuro. Pero los días pasan y el momento llega. Hemos recorrido un gran camino juntos, pero hoy, hoy cada uno debe elegir el suyo. Hay recuerdos que no podremos olvidar jamás. Nos llevamos el orgullo de la prepa y a las personas importantes en nuestro corazón. UPAEP. Mi prepa. Mi historia.